Vente, Dariel, vamos a este lado. ¿Dónde? ¡No! ¡Eh! ¡Lobby se quemó! ¡No! ¡Lobby! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué van de ahí? ¡Estoy dormido en mi camita! ¡No me molestes! ¡No podré dormir! ¿Qué? ¡Veo alucinaciones! ¡No hay nadie! ¡Un fantasma, chiquito Inés! ¡Un fantasma! ¡No! ¡Soy un Power Ranger y te enfrento! ¡No! ¡Si soy yo, papá! ¡Yo, Dariel! ¡Es Dariel, chiquitines! ¡Solo que elegimos los fantasmas! ¡Hola, amiguitos! ¡Esto es... ¡Tiki-Duki, fantasma! ¡Tiki-Duki, Power Ranger! ¡No, Tiki-Duki, fantasma, Dariel! Dariel es un fantasma, chiquitines. Y en esta ocasión vamos a jugar el gran juego llamado... ¡Miglove! ¡Miglove! ¡Muy bien! ¡Oye, ya está noche! ¡Oye, papá, ya está noche! ¡Vamos a dormir, vamos a dormir! ¡Para comenzar, qué les parece si hacemos una ronda de saluditos! ¡Diki-Duki! ¡Dariel, manda un saludito de Iki-Duki para Yandir de Ginoteca! ¡Con el control! ¡Me gusta! ¡Manda un besito, Kuki-Kuki, para Melisa... ...Echmilinski! ¿Cómo fue eso? ¡Melisa... ...Echmilinski! ¿Qué apellido tan difícil, chiquitines? Yo digo que es Melisa... ¡Schmilinski! ¡Eso! ¡Me salió la primera! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Miriam! ¡Ay, yo no daño! ¡Su canal es Adquiel Hernández! ¡Yo no daño esta con el clipper, papá! ¡Saludito! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Eric Medina! ¡Manda un besito, Kuki-Kuki, para María Irene Davila Iracheta! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Isaac 829! ¡Oye, papá! ¡Ven acá hay una araña! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Félix09! ¡Sí, acá hay una araña! ¡Yo la mato porque yo...! ¡Ya la olvide el saludito! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Benji Guadalupe Flores Gastelum! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Block Tops! ¡Saludito! ¡Escuché un creeper! ¡Aguas! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Vente, vente, Dariel! ¡Vente, vente! ¡Atráelo para acá que no nos destruya nuestra casa! ¡Eh, creeper! ¿Qué te crees? ¡Te vamos a matar! ¡Permítanos, chiquitines! ¡Ahorita seguimos con los saludos! ¡Para eso es importante! ¡Nos estalló el suelo! Bueno, yo acomodo mientras sigues con los saluditos, Dariel. Ok. ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Block Tops! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Alexander Pizana! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Daki y Joaquín! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Alejandro Salvador! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Hippie y Diego Valencia! ¡Yo tengo uno más, papá! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Rodri Craft 1, 2, 3! ¡Que te ve desde Guatemala! ¡Wow! ¡Desde Guatemala! ¿Sabes dónde está Guatemala? ¡No! Cerca de Waterfield... ¡Muy mal chiste! ¡Mal! Muy mal chiste, chiquitines. ¡No! Cerca de Belice. Está en la frontera con el sur de México. ¡Wow! ¡Qué impresionante, chiquitines! Yo he estado allí. ¡Mandale un saludito de Iki-Duki! Manda un besito, cuqui, cuqui Para Máfer Bautista BG Y para Paola y René ¡Oh, lobito! Vente para acá, vaquita, vaquita, vaquita ¡Jejeje! ¡Mía tu carne! ¡Ay, un lobo! ¡Lobito! ¡Ah, ya es tuyo! ¿Cómo le vas a poner de nombre, Dariel? ¡Lavi! ¡Lavi! Me gusta el nombre de Lavi A ver si no lo mato Necesito carne de perro ¿Dónde está ese lobito? ¡No, no lo mates! ¿Dónde estás, Dariel? No te veo Ya te vi, ya te vi Vamos hacia la mina, vente No mates a el Lavi Lavi tiene un cuello ¡Oye! Oye, ahorita que recuerdo Tú traes unos lingotes de iron Y traes bloques de iron, ¿verdad? Sí Mete los bloques de iron aquí al horno Y los lingotes Pásamelos para hacernos armaduras E ir full iron hacia minar Sí ¡Vamos, vamos, 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 vamos Ese fantasma Oye, ¿por qué no tienes pies? Porque soy yo fantasma Andas volando ¡Sí! ¡Perfecto, chiquitines! Aquí vamos a hacer... ¿Qué quieres, pechera? ¿Dónde? ¿Quieres un casquito rico? Un casquito rico, pecherona para Dariel, un pantaloncito y unos zapatos nuevos Ahí está tu armadura, chiquitín Ok ¿Tienes un casco? Me emociono Sí, las cogí Y ahora los zapatines Voy por mi armadura, chiquitines Voy a estar muy preparado Vamos a minar, yo escucho por ahí chombis Necesito de aquí una madera para hacernos unos picos, unas palas Que serían lo esencial, chiquitines, para poder bajar a minar ¿Dariel, ya tienes toda tu armadura puesta? Sí No vi, ¿qué haces ahí, lo vi? No vi Fue mío, tuyo Y una pala Pues nos dieron a los dos, porque en realidad los dos estamos jugando el juego Y aquí te va tu pico ¿Dariel, te dejé un pico? ¡Hooja! Y una pala, pero de piedra ¡Jijiji! Yo me llevo la de aire, chiquitines ¡Vente, Daryl, aquí está la puerta abierta! Debajo de la casa tenemos una mina, chiquitines Que ya hemos bajado un par de ocasiones, Daryl y yo A meternos unos sustos, porque nos han salido zombies enanos Nos han salido brujas, creepers ¿Qué más nos ha salido, Daryl? Calaveras 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 salqueras Y es momento de la pantalla loca, pantalla, loca, pantalla, loca, pantalla, loca ¡Saluditos, chiquitines! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Kike Collectors! ¡Se escuchan zombies, chiquitines! ¿Qué vamos a hacer cuando nos toque el momento de saludos? Y estemos abajo de la mina Yo no sé qué voy a hacer ¡Ya me dio miedo! ¡También a mí! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Luis Enrique Martínez Aguilar! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Red Banana! ¡Algo que te muevas! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Ivana! ¡Besito! ¡Perdón, equivoqué! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Goku Super! ¡Guau, Goku! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para David Garduño! ¡David! ¡Como un amiguito de mi escuela! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Ushue Blas! ¡Manda un besito kuki-kuki para Linda Cristal Betancourt y Manuel Alexander! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Brian David Valderas del Ángel! ¡Escucho una calaca! ¡Corre! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Rodrigo Islas! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Emanuel Alexander Cruz! ¡Manda un besito kuki-kuki para el arte de Priscila! ¡Besito! ¿Es un canal? ¡Sí! ¡Es un canal de una niña que se llama Priscila! ¡Qué padre, chiquitines! Pues pasen a su canal y díganle que van de parte de Iki-Duki y Dariel! ¡Aguas, Dariel! ¡Aguas, aguas! ¡Escucho algo! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Víctor Martínez! ¡Un momento, chiquitines, porque va a morir! ¡Ponte la espada, Dariel! ¡No sé dónde estás! ¡La espada, Dariel! ¡La espada! ¡Ponte la espada, Dariel! ¡La espada! ¡Eso! ¡Ahora sí, atácalo! ¡Te pusiste el pico! ¡La espada! ¡Gira! ¡Ve hacia él! ¡Mátalo a por él! ¡Ahorita te busco! ¡Bien! ¡Bien, chiquitines! ¡Continuemos con los saluditos! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Víctor Martínez! ¡Casi te mata! ¡Saludito, Dariel! ¡Ya te iba a mandar el besito! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Lío Sander, que te ve desde Argentina! Le di comidita porque ya lo estaba matando esa calavera ¡No! Creo que le tienes que dar un chuletón, pero de los crudos Yo traigo chuletas crudas, si quieres, vente Y ahorita te doy acá ¡El saludo, Dariel! ¿Sí fue saludo o un besito? ¡Un saludito de Iki-Duki para Lío Sander, que te ve desde Argentina! ¡Gracias! ¡Guau, Argentina! ¡El saludito! ¡No te muevas! Creo que ya te vi Y manda un saludito de Iki-Duki para Gael Emiliano y su canal se llama Ángel Crack Una vez me pasó eso, papá, lo que a ti te pasa ¿Que me empuje el agua? Sí No, 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 que te empuje el agua no Que estaba escambando un día de arena y... ¿Qué crees que me pasó? ¿Qué te pasó? Se me vino agua porque estaba lulla en la orilla Ah, ok Y con el agua se me vino un calamar y como me asustó, lo tuve que matar Ah, bueno ¿Esa calavera te asustó o no te asustó? No Yo por un momento, ¿sabes qué? Pensé que te estabas haciendo bolas con el control Dije, oh, oh, Dariel ya perdió el control de esta situación Y ya se asustó Y cuando de pronto te pones la espada y le das en la torre ¡Ah, no! No, 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 no No, me estoy quemando Agua, necesito agua, Dariel Agua, 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 agua No tengo agua, mira A un corazón y medio de vida, chiquitines Eso es lo que uno nunca debe de hacer picar debajo de uno mismo Dejarse caer a lo tonto porque miren lo que pasa Ahora sí, chiquitines, continuamos con la aventura ¿Te parece si vamos de este lado, Dariel? ¡Wow! Aquí hay una gran plancha Cuidado que hay muchos hoyos, ¿eh? ¡Ah! Aguas atrás de ti, Dariel, ¿dónde estás? ¡Otra vez, otra vez la calaca! Yo necesito comer La gente no va a poderte ayudar en este momento ¡Dariel le pega con un pan! ¿Dónde estás, Dariel? Ah, ya te vi, ya te vi ¡Hay que darle, hay que darle! Lo vi, es muy bueno Se está viendo muy valiente en esta situación La calavera le tuvo miedo ¿Eh? Estoy escuchando algo Tengo chuletas para el lobby, Dariel Para que recupere su vida, pobrecito Ha estado enfrentándolos como un verdadero campeón Mientras Dariel alimenta a su lobito, chiquitines Yo voy abriendo aquí el paso Para alumbrar y no tener problemas como los que hemos tenido ¿Qué es eso que cae? Si ustedes tienen idea de lo que está cayendo, chiquitines Escriban en los comentarios y ayúdenos porque nosotros somos muy noobs Miren a Dariel alimentando a su lobo desde lejos Agarra los chuletones otra vez Y acércate y con el gatillo izquierdo de abajo le das de comer Ahí Ya listo, recuperó su vida ¡Ya salieron corazones! Muy bien Vamos, espero Dariel Pon que me ama Y es ronda de saluditos ¡Vamos! Manda un saludito de Iki-Duki para Zeba Retos Manda un saludito de Iki-Duki para Ian Martínez Ah, yo creo que ya le perdí Ahorita voy hacia ti Tú manda los saluditos y voy hacia ti Ok Manda un saludito de Iki-Duki para Yatiel Martínez Oh, ahí hay cosas para Zeba Retos ¿No? Es carbón Manda un saludito de Iki-Duki para Adriel Velarde Manda un besito de Iki-Duki para Gabriela Reyes Esto sí está peligroso, chiquitines Ya vi la lava que hay debajo de mí Mejor voy hacia ti, ¿vale? Y yo ya oí la canción de Cuna La canción de Cuna Manda un saludito de Iki-Duki para Alan Díez Manda un saludito de Iki-Duki para Hernán Manda un saludito de Iki-Duki para Brian Omar Salinas Contreras Los Cracks Manda un saludito de Iki-Duki para Dilan González Manda un saludito de Iki-Duki para Emiliano Alejandro Luis Martínez Manda un saludito de Iki-Duki para Jelly Man Manda un saludito de Iki-Duki para David García Jiménez La va a controlar a chiquitines Manda un besito de Iki-Duki para Catalina Espinosa Manda un besito... Manda un besito de Iki-Duki para Marlon Peralta Besito Y manda un saludito de Iki-Duki para Ricky Ramírez Manda un saludito de Iki-Duki para Ricky Ramírez ¿Para qué o tú estás atrás? Saludito para Ricky Ramírez Bien, es momento de viajar chiquitines Vamos a ver qué nos espera con mucho cuidado Dariel para que no te pase lo que a mí Caer en la lava y entonces morir Lo bueno es que recuperé vida, tenía demasiadas... demasiados panecillos para comer Yo creo que aquí tenemos que picar algo ¿Dónde estás? Dicen que donde está cerca la lava es porque hay diamantes, ¿no? Y hoy venimos por el primer diamante de Dariel ¡Ay! Solo que la lava está muy cerca chiquitines Veo la muerte frente de nosotros Dariel Yo también la veo la muerte Ten cuidado Ahora sí, si pasas encima de mí me empujas, ¿eh? O si yo paso encima de ti te empujo Habrá que poner mucho cuidado con ello chiquitines Podrías tapar este cachito ¡Ay! Cachote Es que hace poco estábamos jugando Minecraft, la versión anterior Donde uno pasaba por encima del otro y no pasaba nada Pero ahora, mira, quédate ahí parado Si yo paso por encima de ti te empujo, ¿ves? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hace de... ¡Ay! Pensé que moriría No, no me empujes, no me empujes No seas así Hagamos competencia de... ¡Mata a tu lobo! Lo empujo hacia la muerte ¡No! ¡No! ¡No quiero! Bueno, bueno, bueno No hagamos esas chiquitines Y busquemos el diamante de Dariel ¿Por qué hace dato? Yo empujo a papá Pero en la casa Y ahí no hay lava ¡Ah! Claro, pero... ¡Ah! Les estaba explicando Tenemos la versión anterior Y justo anoche se nos actualizó el Minecraft ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ví la muerte! Yo te... Se sube tan cerca Ten mucho cuidado ¿Qué te parece si mandamos saluditos, ¿vale? Vale Al mismo tiempo que seguimos minando Manda un saludito de Iki-Duki para Paolo Club López Ten cuidado, ten cuidado, chiquitines Manda un saludito de Iki-Duki para FabruXD11 No, no te vayas ahí, Lobby El saludito de Dariel Lobby, ya había tu Lobby Lobby, vente para acá Manda un besito, Kuki-Kuki, para Vale Prado Que te ve desde Argentina ¡No, Lobby! ¿Eh? Anda flotando en la lava, chiquitines Vente, Dariel, vámonos a este lado ¡No! ¡Eh! ¡Lobby se quemó! ¡No, Lobby! ¡No, Lobby! ¿Ahora cómo descartamos a... ¿Ahora cómo hacemos un nuevo Lobby? Pues vayamos hacia el exterior y buscamos a un Lobby Un Lobby 2 Porque ese Lobby se echicharró Manda un besito, Kuki-Kuki, para Vale Prado Besito a Vale Prado Con razón, chiquitines De pronto me olió a carnitas ¡Ah! ¡No me pegues! ¿Es cuestión que ves? ¡No, no es cierto! ¡Manda un saludito, Kuki-Kuki, para Gamer Jetet Team! ¡Ah! Alguien me está atacando y es Dariel, te voy a atacar ¡No es cierto! ¡Sí, me tiraste una flecha! ¡Sí! Yo no fui, fue una calavera Oye, es cierto, se escucha por ahí una calavera Por eso vi una flecha en tu cabeza ¿Tengo una flecha en mi cabeza? ¡Sí! ¡Muy cierto! Dariel, manda un saludito, Kuki-Kuki, para Gamer Jetet Team ¡Eh! ¡El saludito! Manda un saludito, Kuki-Kuki, para Pipelin Juegos Pipelin Juegos, se escucha muy bien ese nickname Manda un saludito, Kuki-Kuki, para Kaneki Samperio Escobar ¡Saludito! Dariel, le gusta mucho este juego, que se queda al... ¡Eh! Ahora sí fuiste tú, eh ¡Muy chiquete! ¡Muy chiquete! ¡Qué juez chiquete! ¡Manda un saludito, Kuki-Kuki, para Diego Foxy X! ¡Vístate, quístate, que es un chaparrín! Esos son muy difíciles de matar ¡Mira cómo corre! ¡Muerto! ¡Manda un saludito, Kuki-Kuki, para Diego Foxy HX! ¡Saludito a Diego Foxy! ¡Manda un saludito, Kuki-Kuki, para Víctor y René! ¡Víctor y René! ¡Genial! ¡Manda un saludito, Kuki-Kuki, para Ethan de Monster Crack! ¡Ah! ¡Monster Crack! ¡Un gran amigo! ¡Genial! ¡Sigamos! ¡Manda un saludito, Kuki-Kuki, para Ángel de Luz! ¡Manda un besito, Kuki-Kuki, para Elisa y su diversión lo mejor! ¡Besito! ¡Oye, papá! ¡Venta, que hace días nos salió un zombijo aquí en la mina! ¿Venta, el que sí? ¡Sí! ¡Como el que nos acaba de salir, chiquitines! ¡Solo que era muy aguerrido! ¡Manda un saludito, Kuki-Kuki, para Raúl Pérez Domínguez y Andrés y Rodrigo! ¡Manda un saludito, Kuki-Kuki, para Elkenizazo! ¡Manda un besito, Kuki-Kuki, para Fátima López! ¡Y manda un saludito, Diki-Duki, para Emiliano Prox Guts! ¡Muy bien, chiquitines! Pues a mí ya se me rompió el pico. ¿Tu pico cómo va, chiquitín? ¡Bien! ¡Ah, pues más o menos! ¿Me das un pico? ¡Arrójame ese, please, con el círculo! ¡Gracias! ¡Es el único que tengo! ¡No! ¡Tienes otro ahí a un costado de tu espada! ¿Ya viste? ¡Sí! ¡Vamos a seguir minando! ¡Vente! ¡Algo se escucha aquí y es muy terrorífico! ¡Ey! ¡Se les hizo todo! ¿Vieron cómo cayó? ¡Sí! ¡Oye! ¡Dime! ¡Ven! ¡Por aquí hayan tonchas! ¡Tonchas! ¡Yo estoy descubriendo una zona nueva, chiquitines! ¡Porque voy a por ese diamante! ¡Mío! ¡De Dariel! ¡Vente, Dariel! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Uf! ¡No, no! Creo que no es buena idea que vengas, Dariel! ¡Hay un zombie, un zombie! ¡Ah! ¡Un zombie! ¡Ven, Dariel, ayúdame! ¿Dónde estás? ¡Búscame, please! ¡Donde veas mi señal, mi señita! ¡Ay, listo! ¡Muerto! Voy a ponerte eso ahí, chiquitines, para... ¡No te veo, papá! ¡Vente, Dariel! ¡Pero no sé! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ya sé por dónde! ¡Por acá, no! ¡Por dónde murió el lobby! ¡A ver, checa el mapita! ¡Oh! ¡Pero si estamos juntos! ¡Sí! ¡Estamos muy juntos! ¡Igual hay que estar arriba! ¡Ah, aquí estás! ¡Allá arriba! ¿Ya viste? ¡Vente aquí! ¡Hice un hueco para que bajes! ¡Voy a por ti! ¡Ok! ¡Ay! ¡Estás más arriba de lo que pensé! ¡Ahí, chiquitín! ¡Mientras nos juntamos, chiquitines! ¡Vamos a leer más saluditos! ¡No puedo! ¡No puedo saltar porque me voy a morir! ¡Listo! ¿Dónde estás? ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! Darien, manda un saludito de iquiduqui para Sebastián Boy Speed ¡Oh, Speed! ¡Como Spinner! Manda un saludito de iquiduqui para Nicolás Ruitor Manda un saludito de iquiduqui para Adrián Zuno Manda un saludito de iquiduqui para Miguel Santiago Mora ¡Ah! ¿Qué? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Voy hacia ti Mátale un saludito antes de que te coma ese zombie ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te vi! ¡Qué suerte! Y nos está disparando una calaca flaca ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, no! ¿Qué está pasando, chiquitines? ¡Ah, no! ¡Es mío! Creo que Darien necesita agüita ¿Tienes agüita? ¿No? Sí, sí, por favor Aunque ya no estoy... Estoy junto al lobby Daniel se fue a un lado del lobby Ya teníamos mucho material minado Ya teníamos mucho material minado y de pronto ¡Pum! Vale, nos matan A ti una calaca y a mí la lava Pues mientras tanto sigamos con los saluditos, ¿vale? Manda un saludito de Iquiduqui para Rainel Royale Manda un saludito de Iquiduqui para Justin André Y su canal se llama Tutos Crackero 07 Manda un saludito de Iquiduqui para Moisés Aguilar Manda un saludito de Iquiduqui para Juan Manuel Tovar, Córdoba Manda un saludito de Iquiduqui para Destructor XD y su amigo Canon Oh, Destructor como Destructor De las tortugas ninja, ¿verdad? Sí Manda un besito de Iquiduqui para la cajita de Sofía ¡Besito! Es que ahorita no puedo porque tengo el vaso de vídeo Manda un saludito de Iquiduqui para Shingo Yabuki Uh, casi haces el salto de P, papá Salto de P ¡Saludito! Manda un besito de Iquiduqui para Mara Sánchez que te ve desde Argentina Manda un saludito de Iquiduqui para Chiquis TV ¿Saludito para Chiquis TV? Manda un saludito de Iquiduqui para Alejandro Castellanos Y manda un saludito de Iquiduqui para Benazir Rosas Y ya estoy dormido Voy hacia allá Dormimos y... ¡Ay, maté ese caballo! No, pobrecito ¿Qué te parece si dormimos y... ¿Quieres ir a recuperar nuestras cosas? Yo creo que ya va a estar difícil, chiquitines Estaba la lava y se quemó todo Yo creo que mejor... ¿Qué te parece si trabajamos en la construcción de nuestro baño? ¡Salud! ¡Salud! Vamos a construir un baño que quede... ¿Te parece en la parte superior, en esta zona? Sí Aunque estarías subiendo las escaleras O hacemos un tercer piso ¡Tercer piso! ¡Tercer piso! ¡Tercer piso! ¡Tercer piso! ¡Tercer piso! ¡Tercer piso! Entonces será mucho trabajo Será algo de trabajo ¿Por qué no vas por un poco de leña que nos hace falta? ¡Te tiro las hachas, Dariel! ¡Sale! ¡Opa! 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 ¡Listo! Te espero aquí para ir construyendo nuestro tercer piso con un baño ¿Qué va a tener el baño, Dariel? Pues una regadera y un escusado para hacer pipí Un escusado ¿Y la alberca? ¡Ah, sí! También la alberca ¡Ah, no! Pero en el baño sería el jacuzzi, ¿no? ¿Yacuzzi? ¿Quieres un jacuzzi del baño? ¡No! ¿No? Solo sería escusado y regadera ¿Y la alberca en qué zona la vamos a hacer? ¡Ah, pues es jueguita de la casa! ¡Me parece perfecto! Pues entonces aquí necesitamos mandar saluditos ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Julio! ¡De su canal Miriam Aerca! ¡Ya lo mandé! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Emil Escano! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Gael David! ¡Su canal se llama Pulser Games! ¿Pulser Games? ¡Manda un besito Kuki-Kuki para Estefany Becerra! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Carlos Martínez! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Kevin Alvarado! ¡Manda en mi pantalla esa gallina, ese pato en su piscina! ¡Chapoteando! ¡Saludito para Kevin Alvarado! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Shadow Bonnie! ¡Saludito! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Yoshi... ¡Yoshi Gamer! ¡Yoshi Gamer! ¡Como Yoshi de Mario Gloss! ¡Manda un besito Kuki-Kuki para Isabel Gutiérrez Duarte! ¡Besito! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Julio Velázquez! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Jocelyn y Leo Fierro! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Oscar Josué Vital Zúñiga! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Rodrigo Misael Valdés Gómez! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Cielo Irán! ¡Manda un saludito de Iki-Duki para Mago Eléctrico! ¡Voy a hacer pipí! ¿En Minecraft o en la vida real? En la vida de alguien ¡Mira! ¡Mira aquí! ¡A mi pantalla! ¡Es que ya se está haciendo de noche! ¡Oh, de veras! ¡Qué bonito atardecer! ¡Guau! ¡La puesta de sol! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué impresionante! ¡Eh! ¡Un fantasma! ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! De pronto me equivoqué. Te tiro los bloquendos de cristal para las cortinas, ¿no? Sí. Que tengo unas cortinas corredizas y la piedra, que con eso harías la base, supongo yo. Y las escaleras, que con eso harías la subidita, o no sé, como tú te la hayas imaginado. En el tercer piso, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Me querías hacer la misma! Te vi en tu pantalla. ¡Ya! Vamos a dormir, ¿no? Sí, vamos. Esta cama está pedorreada, chiquitines. Esta es la mejor. No tiene pulgas, no tiene piejos. No, esta es la mejor, no, la mía es la mejor, porque esa no tiene cachos de taje de pago ranger. Hay cachos de traje. ¿Subor? Los pago ranger sudan mucho, chiquitines. Porque yo no tengo... ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? Ay, mamá, ¿por qué hay esto? Ay, me voy a construir. ¿Y una vez? Ah, aquí tengo. Tengo palo y tengo claro. Es momento de hacernos, chiquitines, una buena, una buena, 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 buena picón. Un picón. Para destruir la parte que pusimos de base en las escaleras. Y... Que no se vea feo. Habrá que poner madera, solo que madera la tenía que traer Dariel y no fue por ella, porque según ya se iba a hacer de noche. Y es momento de mandar saluditos. Manda un saludito a Dikiduki para Shiba, el crack loquillo. ¿Loquillo? Loquillo, mi cámara está loquilla, pico para todos. Manda un saludito a Dikiduki para Justin López, que te ve. Desde Colombia. ¡Guau! Desde Colombia. ¿Te acuerdas que hicimos un video probando dulces colombianos? Ah, sí, estuvo buenísimo y que tuvimos invitado a Chon, ¿no? Sí. Comió demasiados dulces ese Chon. Listo. Manda un saludito a Dikiduki para Joaquín Galindo. ¿Joaquín? Manda un saludito a Dikiduki para Anier García. Manda un saludito a Dikiduki para Caramelitos Kawai. ¡Qué padre nombre, chiquitines! Caramelitos Kawai. Oye, el siguiente le va a gustar a Dariel. ¿Por qué? Manda un saludito a Dikiduki para Vegetta Mil. ¡Ey, Vegetta! ¡Vegetta! Que juega a Minecraft como yo. No, aquel es Vegetta 777. Ese es Vegetta Mil. ¿Cómo le hace Vegetta? ¡Esto es guapifinos! ¡Vegetta 259! ¡Oye, soy yo! Manda un saludito a Dikiduki para Anier García. ¡Oye, papá! Dariel, cruzó los espejos. Ese es un fantasma. ¡No! ¿Cómo cruzaste? Pasa por aquí. ¡Ay, papá! Completa estos espejos. Eres fantasma. Sí, pero bueno. ¿Voló este fantasma? No volé. ¡Ay, cómo cae! Manda un saludito a Dikiduki para los gamers Juegos y Más. ¡Oh! ¡Juegos! Manda un saludito a Dikiduki para Goku, Dios Azul. Oye, oye, papá. Este ventanal ya no lo sé cómo ponerlo. Manda un saludito a Dikiduki para Donovan. Su canal se llama Donovego. Oye, oye. Manda un besito, Kuki, Kuki, para Emilio Stice. No me mates esta vez. No te voy a matar, chiquitino. ¡Besito! También te ve desde Colombia. ¿Voy? ¡Columbia! Y estaría padre que todos los amiguitos escribieran en los comentarios desde donde nos ven, ¿no? Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México, Venezuela. México, donde vivo yo. Venezuela. Hay amiguitos de Perú. Ah, desde Perú, muy bien. Y de Canadá. Canadá. Amiguitos de... 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 De Europa. Ah, sí, es cierto. También de España. Ay, Daniel, está muy enterado de todo. ¿Te gusta tener amiguitos de todos lados? Sí. Oye, oye, papá. Ya no sé cómo ponerlo. Ah, tienes que ponerte en un costado, tu costado izquierdo. Y luego apuntar hacia el bloqueo de madera. ¿Aquí? Ahí. Y luego colocarlo. ¡Eso! Manda un saludito de Iquiduki para Belventura. Manda un saludito de Iquiduki para Cristian López Ponce. Manda un saludito de Iquiduki para Santiago León y su hermanita. Esta vez lo de ti. Un saludito y un besito porque es para Santiago y su hermanita. ¡Saludito y un besito! Manda un besito, Kuki Kuki, para Jenny Calles. Jenny Calles. ¡Besito! Manda un saludito de Iquiduki para Sebastián Ramos. ¡Oye, Pago Ranger! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Con el saludo. Y manda un saludito de Iquiduki para Francisco Jaso. ¡Book Master! ¿Aquí cómo vas a hacer el baño, Dariel? Ah, pues una de cadera rim. A ver, pues adelante. Pero más grande para que nos caiga el agua justo en la chollona. Ah, pues entonces te paso más bloques, ¿vale? Sale. A ver, aquí están. Y listo. Hazla del tamaño que quieras mientras yo voy a ir a minar, chiquitines. Déjame ver a dónde hago mi salto. Mi salto espectacular. ¿Salto espectacular? ¡Verónimo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ey! ¡Quitaste! Quité un pedazo de... ¡Ay, mira! Nuestro sembranillo ya está súper grande. Sí. Voy a poner un poquito esto. Dicen que si se siembra de noche crecen más rápido las plantas, chiquitines. La verdad yo creo que a veces nos están troleando. Chiquitines, si les está gustando este video, escribanlo en los comentarios. Y próximamente estaremos haciendo más videos de Minecraft Quizás, ¿qué te parece si comenzamos uno desde cero? Sin casa, sin madera, sin huerta Y que los chiquitines nos vayan dando consejos De cómo ir haciendo nuestra casa Y qué poner y qué quitar Déjame mostrar a los chiquitines desde lejos nuestra casa ¡Ah, ya te veo, Dariel! ¡Dariel! Mira de frente, hacia los árboles Hay un chapulín brincando, un chapulín rojo ¿Ya me viste o no? Estoy del otro lado, del otro lado Como por ahí ¡Ya te vi! ¡Hola! ¡Hola, amigo! Apúrate en el baño, que ya vendrás el pipí ¡Es momento de saluditos, Dikiduki chiquitines! ¡Manda un saludito, Dikiduki, para Tacho Cervantes! ¡Ay, ya puse esto mal! ¡Manda un saludito, Dikiduki, para DrZombie34! ¿Doctor? ¡Wow, DrZombie, como plantas contra zombies! ¡Sí! ¡Saludito! ¡Manda un saludito, Dikiduki, para Ed Hernández Vázquez! ¡Manda un besito, Kuki, Kuki, para María la Fuente! ¡Oye, quita eso, pambús! ¡Ya están! ¡Me lo llevo a casa! ¡Manda un saludito, Dikiduki, para Iker Ángulo! ¿Iker? ¡Iker! ¡Wow, Iker! ¡No! ¡Un zombi! ¡Me huyó, 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 huyó! ¡Saludito! ¡Y qué bien que no fui como zombi! ¡Manda un besito, Kuki, Kuki, para María Paulina Martínez de Rincón! ¡Manda un saludito, Dikiduki, para Alessandro Soriano! ¡Manda un saludito, Dikiduki, para Hola, soy la lombriz! ¡Oh! ¡Hola, soy la lombriz! ¡Ese me gustó mucho, chiquitines! ¡Hola, soy la lombriz! ¡Has de ser Lalo, ¿verdad, Eduardo? ¡Manda un saludito, Dikiduki, para Cristo Rubí! ¿Cristo Rubí? ¡Manda un saludito, Dikiduki, para Steven Yepes! ¡Manda un saludito, Dikiduki, para Michael Baruch! ¡Manda un besito, Kuki, Kuki, para Jessica Sánchez! ¡Oh, sí! ¡Aquí nos va a caer en la cabichoncha! ¡Besito! ¡Dariel, voy a volver a sembrar nuestra huerta de noche, para comprobar si es cierto lo que nos dijeron nuestros amiguitos, ¿vale? ¡Vale! ¡Manda un saludito, Dikiduki, para Deadpool Gamer Pro Cool! ¡Saludito! ¡Manda un saludito, Dikiduki, para Marco y Eitan! ¡Marco, como un compañerito de mi escuela! ¡Manda un saludito, Dikiduki, para Uriel Morales! ¿Uriel? ¡Manda un saludito, Dikiduki, para Música Electrónica Chida! ¿Chida? ¡Sí! ¡Saludito! ¡Ay, alguien me está atacando! Yo no fui, porque yo no tengo alcohol. Yo pongo que... ¡Una calaca, una calaca, ya la vi! Voy hacia la casa, Dariel, me voy a dormir. ¡Ay! ¡Vamos a dormir, vamos a dormir! ¡Ya puse todo el baño! ¿Ya está el baño? Subo en un momento para checar cómo vas. ¡Ay, ya puse todo el baño de agua! ¿Qué? ¡No pensé qué! ¡No, pero no te... ¡Tenemos una fuga! ¡Pero no quería hacerle eso, papá! ¿Entonces? Pues apareció de repente. ¡Tenemos una gran fuga, chiquitines! Ven, vamos a dormir primero, Dariel, para acomodar todo esto. Ok, primero dormimos. Yo ya estoy en mi camita. ¡Ay, qué! ¡No! ¿Qué? ¡Ah! Con razón olía mal, chiquitines. Esa cama huele muy mal. ¡No! Ahora sí estoy en mi cama. No, esta cama huele muy bien. ¿Y mi cama? Muy mal. ¿Por qué los pagos ven ya sudan? ¡Ay! ¡La fuga! ¿Ya has visto la fuga? Mira hasta dónde llegó. A ver. ¡Oh, oh! Voy a hacer unos panecitos para comer, porque ya no tenemos nada que comer, chiquitines. Es un hombre de fuego. ¡Para lluvia de panes! ¡Yay! La, 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 aquí tengo muchos, muchos panes que... Come porque te puedes morir, Dariel. Mientras tanto yo arreglo el techo y vamos a una ronda de saluditos. Manda un saludito de Iquiduqui para Pichialán el Crack. Manda un saludito de Iquiduqui para Eduardo Santana. Manda un saludito de Iquiduqui para Justino López Hernández. Manda un saludito de Iquiduqui para Lobo Salvaje RT. ¿Lobo salvaje? Como lo vi. Sí. Sí, como lo vi. ¡Oh, lo vi que está muertido! Lobi quemado. ¡Ay, lo vi! Bueno, manda un saludito para Lobo Salvaje. Lobo Salvaje le dé cuenta, Salombo. A ver cómo va esa fuga allá arriba. Manda un saludito de Iquiduqui para Cristian Giovanni Mayoral. ¡Fuga! ¡Ay! ¡Ay! Ya se bajó la fuga, pero... Manda un besito de Iquiduqui para Wendy Contreras. ¡Saludito! Manda un saludito de Iquiduqui para Sergio Ponce. ¿Estás haciendo una piscina? Una tina. ¿Una tina? Ah, genial, una tina. Necesitamos hacer herramientas, chiquitines. Yo te cubro este cacho. ¡Manda un saludito, Dariel! ¡Manda un saludito de Iquiduqui para Seba C06 Crack! ¡Manda un saludito de Iquiduqui para Ángel Pérez! ¡Manda un saludito de Iquiduqui para Aitor Fernández Mata! ¡Manda un besito, Kuki Kuki para Dafne Yoselin Fonse! ¡Manda un besito, Kuki Kuki para Julián Hernández! ¡Manda un besito, Kuki Kuki para Julián Hernández! ¡Saludito! ¡Manda un saludito de Iquiduqui para Pollo Trónico 2000! ¡Manda un saludito de Iquiduqui para LPGG LPGG! ¡Ah! LPGG LPGG! LPGG LPGG a bañar. ¡Oye! Y manda un saludito de Iquiduqui para José Francisco Ortega Casillas. ¡Le falta hacérmelas! ¡Saludito! ¡Le falta hacerle el excusado! ¡Hasta el excusado mientras yo le hago escaleritas a esto, ¿vale? ¡Oh! ¡Ok! ¿El saludito ya? ¡Ya! ¡Uy chiquitines! ¿Cómo ven? ¿Cómo va nuestro baño? Yo creo que si tuviéramos otro material como mármol o... ¡Híjole! Se me ocurre la piedra roja o de lana, lana pintada también sabría muy padre, pero por el momento solo tenemos piedra y de piedra va a ser el baño de Dariel. Así es que ahora hagamos unas escaleras, unas escaleras bonitas de piedra para colocar al pie de nuestra regadera. Miren nada más, colocamos aquí uno, dos, tres. Muy bien, y aquí uno, dos, tres, y aquí otro, tanto de lo mismo. ¡Dariel! Mande. ¡Entra por favor al baño! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Es tu gran piscina! ¡Bien! ¡Un rico baño! Oye, ¿no que no te falta una... unas escaleras acá? Perdón, chiquitines, ahora ya tengo fallas de arquitecto, pero solucionaremos eso de inmediato, señor. ¿Qué te parece si mejor hacemos la entrada aquí, mira? Sí, sí, sí. Ay, chiquitines, ese Minecraft de verdad es que nos gusta mucho porque es muy divertido. No sé si Minecraft es muy divertido o nosotros somos algo divertidos. ¿Tú qué crees que sea, Dariel? Minecraft. Minecraft es divertido, ¿verdad? Sí. Minecraft es el divertido. Ay. Muy bien, uh, pasé por dentro del agua. Estoy nadando. Un chapuzón. Ahora sí, ya está listo. ¡Uuuh! ¿Sabes qué se me está ocurriendo? ¿Qué? Esto lo hacemos de cristal, ¿vale? ¿Sabes qué se me está ocurriendo? Dime. ¡Hacen un trampolín! Ah, un trampolín por aquí, en la bañera. Eso será en la alberca, ¿vale? Ok. ¿Qué te parece si mientras yo voy haciendo... Oh, oh, creo que aquí se va a desbordar el agua. Ah, bueno, menos mal, ¿no? ¿Quieres el cristal que me lo pases, please? A ver. ¿Uno? No, todos. ¡Lluvia de cristales! Bien, chiquitines, vamos a otra ronda de saluditos. Y también en el excusado. Manda un besito, Kuki Kuki, para Nicole Medina Gómez. Manda un saludito, Diki Duki, para Sebas Boom. Manda un saludito, Diki Duki, para Ernesto Martínez. Uf, menos mal, que no me caí. ¡Saludito! Manda un saludito, Diki Duki, para Alexander Montoya. ¡Oh, pero qué es! El sol se va bajando despacito. Poquito, poquito. ¡Oh, te acuerdas de la canción! De poquito a poquito, suave suavecito. Como yo lo hago, poquito a poquito. ¡Je! 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 Manda un saludito, Diki Duki, para Alexander Montoya Estrada. Manda un saludito, Diki Duki, para Daniel Esteban Canales Reyes. Manda un saludito, Diki Duki, para Jacobo Santander. Manda un besito, Kuki Kuki, para Fátima. ¿Fátima? Sí. Manda un saludito, Diki Duki, para Gallito Girito. Yo me gané ese, ¿o tú? Yo, porque saqué el aire del horno. Manda un besito, Kuki Kuki, para Raquel Aguilar. Manda un saludito, Diki Duki, para Forever Booms. ¡Oh, ya se está haciendo de noche! Mira, Dariel, te tengo una espada para ti. ¡Saludito! Por favor, gracias. Hasta abajo. Y el saludito. Manda un besito, Kuki Kuki, para Fátima Rojas Zapata. Oigan, ya se está haciendo de noche. A dormir, a dormir. Manda un besito, Kuki Kuki, para María del Carmen Guizar López. Manda un saludito, Diki Duki, para Eduardo Alejandro Castro Bosques. Manda un besito, Kuki Kuki, para Luisa López 323. Manda un saludito, Diki Duki, para Max Ábalos, que te ve desde Chihuahua. ¡Chihuahua! Pues bien, chiquitines, aquí dejamos el video con el fantasma de Dariel. Ya saben, coméntanos, escríbanos en los comentarios si les gustaría ver una serie. Bueno, ya me di cuenta que no muere uno, Dariel. Si les ha gustado, escríbanos, coméntenos y díganos si les... ¡Casi mueres! Y díganos si quieren ver una serie con nosotros y el puerquito, Chancho. Mátalo. O si no, yo lo mato. Una serie donde comenzamos desde cero, ¿verdad, chiquitín? Sí. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Ya lo iba a matar yo al Chancho. Una serie con Dariel y Chancho. Pero ya lo mataste. ¿Tienes la cama? Me suelo mover así, chiquitín. No me gusta. ¿Nada? Mierla. Dariel, ya tengo un cuarto nuevo para ti. Es momento de dormir. Voy para allá. ¡Uy, fantasmas! Esa es mi cama, niños. Lo Fuck! Díganos. Uy, boîte a comer la camisa. Todo elピau social. 아�問ó Gracias.